¡Guau! Eso no es suficiente. ¿Qué demonios pasa? Esta mina se suponía que iba a ser muy rentable. ¿Cómo bajamos de 64 onzas a 14.5? No sé, Todd. Hay muchas minas que son irregulares, pero no estamos buscando en el lugar correcto. 14.4 onzas equivalen a solo 17 mil dólares. Yo no me voy a rendir, muchachos. De verdad, todavía espero que esta p*** pueda mejorar. ¿Sabes cuántos mineros han quedado en bancarrota por pensar de esa manera? La balanza no miente. Estás perdiendo miles de dólares diarios. No estamos explotando oro. Estamos perdiendo el tiempo. Ahí viene Freddy. Espero que tenga buenas noticias. Freddy, ¿tienes hambre? No, no quiero comer nada. Gracias, Dave. Bueno, creo que ya sabemos que son malas noticias, así que... Son muy malas noticias. ¿Cuánto fue? Es menos de un cuarto de lo que hicimos la semana pasada. 14 onzas. ¿Qué? ¿14 onzas? Ajá. Pero era el mismo material. Transporté la misma grava. No era igual. No tenía oro. Estamos lavando grava sin ganarnos un centavo. Tengo cuentas que pagar y mi esposa está embarazada. Todos estamos perdiendo plata. A veces hay que aceptar el fracaso y... Seguir adelante. Yo te apoyo. Para mí, Haibar no está funcionando. Tenemos que hablar con todo. Entonces hablemos con todo. ¿Dónde está todo? Creo que está en su remolque. Vayamos a hablar con él. Quiero resolver esta mierda de una vez. ¿No está aquí? Sí, ¿dónde más va a estar? Oye. ¿Qué? Oye. Queremos saber cuánto fue el lavado. Obviamente no fue nada bueno. Sí, Freddy nos dijo. Bueno, él puede decírselos. ¿Qué p***? Importa que se los diga. Nos fue mal. Nos fue mal. ¿Y qué? Igual tenemos que seguir intentándolo. No, es hora de cambiar. Necesitamos tomar una decisión. No nos está yendo bien, y lo sé, pero... Si no seguimos, no obtendremos nada de oro. Estoy cansado y quiero lo mejor para el equipo. En este momento, lo mejor para todos es largarnos de High Bar de una vez e irnos a Buckland. Estoy harto. Ya no aguanto más. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cuántas onzas tenemos que hacer en el siguiente maldito lavado para que todos estén tranquilos? ¿Cuántas? 50 onzas. 50. ¿Qué? 50 onzas, Todd. 50. No, 49, Todd. 50. Cubriríamos las pérdidas con al menos 50 onzas. Está bien. Hagamos esto. Si no llegamos a las 50 onzas, nos iremos de High Bar. No, qué mierda. Joder. ¿No te parece que los relanes por eso se vean sucias? Sí, no sé por qué se pusieron así. Qué mierda. Qué mierda. ¿Y la maldita aguas? Joder. ¡Apáguenla! ¡Oh, oh! ¡La criba! ¡La criba! ¡Qué mierda! Sí, esa mierda tapará toda la parte de abajo. Esto no va a ser nada divertido. La planta no tenía agua y ahora esta mierda está tapada. Sí, la criba inferior salió disparada hacia los relaves. Maldita... Creo que todo el material que se acumuló abajo la expulsó de su lugar. Sí, es lo más probable que haya pasado. Lo que pasó fue que los relaves finos se acumularon aquí porque no había agua que los arrastrara. Y por eso la criba se salió y terminó adentro en los relaves. Cuando el suministro de agua se detuvo las correas siguieron acumulando grava seca en la criba y se formó una pila de material fino porque no había agua que lo moviera. Dicha pila de material desplazó las cribas de su lugar y por esto terminaron en la correa y en los relaves gruesos. Juro que si la bomba no tiene combustible le romperé el cuello a Dumit. Sí, no tiene una maldita cota. No puede ser. Qué mierda de una absurda. Esta mañana le pregunté a Dumit si la bomba tenía combustible y me dijo que sí. Maldito inútil. Maldito de Dumit no llenó la bomba. Oh, qué bien. Ahora tenemos una tarea maravillosa que hacer. Qué problema tan innecesario. Una vez más, la planta de lavado está paralizada por un error humano. Chris está de reposo y el primer trabajo que le di fue asegurarse de que toda la maquinaria tuviera combustible. Es un trabajo muy fácil. Esto es prácticamente concreto y en este momento nuestro oro está enterrado bajo esta... Es absurdo que esto haya pasado porque la bomba se quedó sin combustible. Iré a hablar con Chris y se va a joder porque estoy muy enojado con él. Debí haber traído el martillo neumático. Sí, trataré de romperla con la pala para poder sacarlo. Ya tenemos un par de horas sin operativos porque no le pusieron combustible a la bomba. Fue un error autoinfligido y 100% evitable. ¡Cállate! ¡Que alguien apague la bomba! Ah, esta mierda me tiene harto. Nunca te muevas cerca de una tubería como esa con una excavadora porque probablemente termine pasando eso. Traté de explicárselo, pero... Sí, no es bueno. Oh, ahí va. Sí. Lo único bueno de esto es que tenemos las piezas adecuadas para arreglarlo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, pediste unos extras, ¿cierto? Oh, eso. Recuerdo que costaban 600 dólares cada una. Oh, c***. ¿Queda alguna? No lo creo. No guardé esas cosas porque no pensé que sería necesario, pero... Bueno, lo sé. Pero de alguna forma tenemos que resolverlo. La cortaste ahí y la trajiste y lo sujetan con una abrazadera. Tengo mi motosierra. La cortaremos y la juntaremos. Hagámoslo. Digamos que no estoy feliz. Acabo de intentar enderezar esta estúpida tubería y terminé cortándola, así que... Pésima idea. Todo esto es tiempo inactivo y eso significa que no habrá oro, así que... Eso no es bueno. Con suerte podemos arreglarlo y arreglarlo rápido. ¡Sí! Cortamos esa parte y ahora la uniremos. Con esto quedará bien. Adelante. Muévete, Rick. Ya viene. Trae tu cubo y luego sube. Ahí lo tienes. Bien, ahora. Métete. Y haz un boom al mismo tiempo. Solo te pido que vayas avanzando lento. Camina un poco más. Sigue viniendo. Un poco más atrás. ¿Tirar más de esa manera? Así es, amigo. ¿Por qué no lo dejamos enganchado ahí? Si pudiera llevar al cuadrúpedo que está al lado y tratar de empujarla. Sí, sí. Entiendo. La tubería está en la posición incorrecta. Freddy tiene que improvisar. Háblame, porque no puedo verte. Sí. Trata de empujarle un poco más, Freddy. Ok. Va hacia ti. Eso es. Sigue adelante. Otra vez, Freddy. ¿Puedes empujar una vez más hacia adelante? Sí. Eso es, amigo. Ahora ve despacio y con calma. Avanza lento. Espera, espera. Un poco más. Eso es. Ahora hacia adelante hasta que se junten y quedará bien. Y ahora apretamos esto. Sí. Esto quedó bien. ¿Me deja conforme? Sí, es perfecto. Mira, Rick. Te traje tu trofeo. Ay, c***. Ah. ¿Me deja encima? Arr! Ah. Adiós. 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 Gracias por ver el video